No, calma, mi avistín pirijillo. Hicieron su mejor esfuercillo, pillo. Hay que ser amabilillo con los vecinillos. ¡Oh, pedacillos estúpidos, maldita sea! ¡No tienen cerebro, imbéciles! Ed, nuestra intención fue buena. Hicimos todo lo que pudimos. Mi familia y yo no podemos vivir de buenas intenciones, Mark. Ay, tu familia es un hato de bestias, pero no podemos culparlos porque tienes muy buenas intenciones, ¿verdad? Oye, bájale de espuma tu chocolate. Ay, claro, maestro. No hay que hacerla de grito, galán. Y una frase que deberías aprender para toda tu vida adulta es, me regalo una moneda, joven. Me quedé de seis. Señor Flanders, con todo respeto, Bart no le ha hecho nada. Ah, pero ¿qué oigo? ¿Una intromisión? Debe ser Lisa Simpson la respuesta a una pregunta que nunca hizo nadie. ¿Y qué tenemos aquí? El gordo y popo brazo de la ley. El último caso que logró resolver fue el de los malvaviscos rellenos. Malvaviscos rellenos, eso es bueno. Ay, claro, el payaso. El único bufón de aquí que no me hace reír. Y tú no hables, no te conozco, de seguro eres un idiota. Pero yo acabo de llegar, ¿qué es lo que pasó? Tú eres un ser grotesco y repulsivo. Óyeme, óyeme, quizá yo sea grotesco, pero lo... ¿Qué fue lo segundo? Homero, tú eres el peor ser humano que he conocido. Ay, me la dejó barata.